¡Aquí iniciamos! Rompiendo barreras has pasado frontera Como siempre mi raza sonidera Todas las organizaciones O.B.S. Cato Y los Jaimon Locos Esos pequeños Poo Y la S7K Y los niños forever Toda la banda de Isla Huaca Toda la banda de Isla Huaca Te viene a felicitar En tu 13 aniversario Williams Como siempre publica el barrio Pequeños Escapago 66 Todos los Jaimon Locos Expresión Sonidera Y la Raza Clandesina Tema Nuevo Llegó la chica de la organización MND Desde el Pantó XMigilpa Para el Pony Paco Pedro Yoni Es el Chepe, París, Sidro y el Bimbo A festejar un aniversario más con nuestro canalito Emanuel Williams Te deseamos mil felicidad de corazón Te deseamos mil felicidad de corazón Te deseamos mil felicidad de corazón Estás escuchando al grupo Correano Conejo Correano Conejo, Cumbia Escarocho Ese Chivas Erra, Chucky Andi Lokas Te tempo yo Ese Boca Cholo, Todales Toda la banda y publicidad es El Ratón Paladilla más linda del mundo cuando te amo Isla, Miriam, Mateo Y los pequeños, escasos, sonideros, locos. ¡Dice! No traje una banda chingona ni una banda sorpresa. Traje. Escrita en mi libreto una felicitación. Sin ser para los chingones presa, Rafael Emanuel. Felicidades de corazón, mi chapaquita el gordo. ¡Sonideros! Barrio del Decaño, Lotepeque Hidalgo. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Siempre quiero huir, llorar, llorarme a ti, echar a andar, todo y empezar! ¡Vamos, sonrido! Cuando estés triste, solo y abandonado, sin ganas de exigir, nunca pienses en morir. Recuerda que la organización Chico de la Salsa, siempre te vamos a seguir para el reno. Niño de la Salsa, el halo, el muelas y el negro. Otro duerme junto a ti. ¡Vamos, dice! ¡Eh! Que venimos a dar una felicitación sincera, por los tres años de carrera. ¡Solideros, señor Rafael Emanuel! En mi camino. Somos tus seguidores, los guerreros. ¡Aba! Desde Mallorri. No valgo nada. S.J.N. ¡S.O. ¡S.O. ¡Huizga Siona! William Maniático de Coraza. Otro duerme junto a ti. Tenemos una pelota, tenemos un balón. Ha llegado desde el pequeño en Puerto Rico. La mejor organización siempre ha ido al más sin goles. Los niños ricones. La gente de 26 Hidalgo. Y ahora eres de mi hermano. ¡Échale, échale como dicen! Mi juventud. Inmerso, mi hermosa, la organización más sabrosa. Barrio en la cruz de la OND de Axel David. Caricia. Y ya se venía mágica. Amor fantasma. Porque no somos de Neza ni de Temido. Somos del barrio. Para Salvatrucha, barrio vendido. Toda mi organización en la esponja. Ahí está Malmir Lomoyo. Venido Pikachu, poeta, pago. Ese diablo bebé, cachorro y todos los que faltaron. ¡Ritmo! Ya llegó la semana y siempre siguiendo la guilemanía. Toda la madre los tortugos. Gracias a Dios a la Virgencita por darme las madres. Malditos el mundo cuando los hicieron. Los amos de sus hijos son lideras a la muerte. Ese bateo pequeño, ese escaso son lideras loco. Toda la banda de Isla Huaca. Para Producciones Alarquía. Hoy es el lado de San Rola. Porque venimos del barrio más humilde. Para apoyar a nuestro padrino Pachito. 3-6-A para el PH. Magrimita Dañero Ángara. Desde Ulapa Hidalgo. Hoy le damos la bienvenida. Y llegaron los casi guapos por Eder. ¡Qué chingón saludo para Víctor! Esta noche para Daniel Brocha. ¡San y Alex, tu cándito! Y toda la banda impresente. ¡Bienvenido! Quiero saludar a la escandalosa. Toda la gente de San Pedrito Ixmigilpa. ¡Manos que ahora eres de mi hermano! Y llegaron los guerreros. ¡Bien, yo! Hoy le damos la bienvenida. ¡Sonsa! Emanuelito desde el Mandoixmigilpa. Y de algo te venimos a felicitar. Por tus 13 aniversarios. De corazón para mi canalín del Pony. ¡Analdo! Ese es Pedro. Paco, yo, ni mismo Sidro. ¡Bien, Antonio! Ese es Sucho, Pancho y el Chepe. Toda la MND Discos, el Tán Discos, el Bagre. La gente del Pando Barrio Sin Ley. Señoras y señores, ahí subo el Tempita de la noche. Buenos para saludar a toda la banda que hoy nos está acompañando en ese hermoso aniversario. Queremos seguir entregando los reconocimientos a Video Filmaciones, Dani. Muchas gracias a la gente de Pachuca y Hidalgo. Para la organización Chicos de la Salsa. Muchas gracias a la gente de los Chicos de la Salsa. Para la organización Fantasmas de la Salsa. Muchas gracias. Para la organización Cartel 18, la gente de Tlaxuapan. Hidalgo, muchas gracias a la organización Guerreros desde Payore. Mil gracias a la banda de los guerreros. Para el Chelo y las Almas Locas, mi carnalito del Chelo. Ahí están sus reconocimientos para... Quiero entregarse el reconocimiento a mi carnalita, a mi prima, la peque. Muchas gracias a la organización Niño Ricón. Muchas gracias. Queremos entregar para los angelitos sonideros. Muchas gracias.